Oye, estaba pensando... Me hubiese gustado ser astronauta. ¿En serio? Sí. ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado mucho. Me verás que no. ¡Hala! Después de ti. Cuidado. No jodas. Muy bien. Vaya. ¡Piu! Vaya. ¿Qué cantidad tan grande de botones? Es una pasada. Vaya. ¿Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. Tira los ojos. Luego lo agradecerás. De acuerdo. ¡Piu! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te ha gustado? Tiene que ser una broma. De nada, chica. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, eh? Sí, de acuerdo. Sí. Hola. Bienvenida a la Tierra. Sí. ¡Gracias!